Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo le va? Arrancamos con información urgente. El comisario, Walter Maciel Casolohan, pide ampliar su declaración indagatoria. Ahora, ¿cuándo podría ser? Rolando, el jueves. ¿Qué tiene para decir? No lo sabemos. Pero recordemos que está bajo la figura de imputado colaborador, o sea, una especie de arrepentido. Ya vamos a estar con Domenech. Está buscando, Johnny. Digamos esto. Él fue en persona a declarar el último viernes, a diferencia del resto, que declaró vía Zoom, porque quería ofrecerse. Él fue a llevar una versión por fuera del expediente para ver si lo pueden incluir en la figura del arrepentido que está contemplada en la ley federal para casos de trata de personas y de prostitución infatil, con lo cual podría ocurrir. Ahora bien, todavía no hay confirmación oficial de que le acepten la oferta de esta situación. Él quiere ser imputado colaborador. Claro, Johnny, porque en un caso así lo que se hace es una mesa de negociación donde vos... Claro, ¿qué me podés dar? ¿Qué me vas a dar? Claro. Porque imputado colaborador... Yo te declaro imputado colaborador, como Farinia, para que la gente recuerde. Claro. Hace con un miembro de la banda. Claro. Entonces, recuerde. Tiene que reconocerlo. Y bueno, Maciel, de alguna forma... ¿Cómo metiste esto? Y entonces, aclarame el panorama. Ahora no creo que Maciel lo haga. Hasta ahora no lo hizo, aparte. Hay que ver si tiene algo para decir. Si, como decía don Menecho, más temprano es humo, prende el ventilador de humo. También está declarando, y voy con Seba, el informante del comisario Maciel. Nos vamos a ir a Goya porque vamos a ver qué dijo este señor Francisco Méndez. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches. Buenas noches para todos. Sí, terminó la indagatoria finalmente, que por supuesto ya sabemos se dio de manera virtual, con defensa pública, este hombre Méndez. Es el que aparece entonces en el celular como informante. Según la explicación del propio Maciel, según la explicación del propio Pierri, en realidad es informante. Quedó agendado como informante en el teléfono de Maciel, este hombre Méndez, porque en ese momento de la búsqueda es el que le estaba pasando algunos datos, y en ese contexto se da el hallazgo de algunas huellas que después terminan en el hallazgo de la zapatilla. Oh, casualidad, ¿no? Justo informante y todo lo que ocurrió. Y la sospecha, obviamente, es que ya había una relación previa, que exfuncionario policial, comisario nuevo, imagínenselo, a ellos relacionándose apenas asume el cargo el comisario y todo lo que podemos. Entonces, entender o suponer que es lo mismo, entre otras palabras, que supuso la jueza. Pero no por esto quedó detenido, sino porque varias personas lo nombraron en el escenario de hallazgo del botín. Veamos rápidamente qué declaró Méndez por primera vez como testigo. Por primera vez, él dice, bueno, se me da por cruzar por el monte, me encuentro con el rastro de la criatura, está hablando de Loan. Después dice, seguí las huellas hasta que en el medio del barro se veían las dos patas sin zapatillas. Y entonces pensé, la zapatilla habrá quedado en el barro. Luego, agrega, llamé a la guardia de la comisaría 9 de julio, el llamado fue a las 2 de la tarde aproximadamente, me atienden y yo digo, dame con el jefe. Y me dice, yo soy el jefe, soy el comisario Maciel. Me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo que encontré huellas y yo ya preservé el lugar. Finalmente dice, después de esa llamada, llegaron al lugar de las pisadas cuatro mujeres, entre ellas, Laudelina y Macarena, gritaban, ¿dónde está la zapatilla de Loan? Porque esto es importante, Rolof. Esto es importante porque Méndez es el primero en plantear esta mentira de la aparición casual de la zapatilla de Loan. Que se entienda, él dice una mentira flagrante, que es, no, yo andaba por ahí buscando y encontré el lugar donde estaba la zapatilla. Una zapatilla que, según la foto que nos mostraron, estaba enterrada en el barro. Nadie entiende todavía cómo fue que la descubrieron con una visión de rayos X, con alguna percepción extrasensorial, que se dieron cuenta de que ahí estaba la zapatilla. Es evidente que hubo un cónclave para definir cómo se legalizaba de alguna manera, cómo se empapelaba la aparición de la zapatilla. Que el propio Maciel dice, después en su indagatoria, y me estoy adelantando, que en realidad la encuentra Laudelina, pero él en el acta puso que la había encontrado él. Y Báez, que dice ser un paquiano, que llegó al lugar casi de casualidad, en realidad es amigo de Maciel. Me meto de lleno en Maciel. Están todos mintiendo. Te quiero mostrar, mirá Rolo, mirá Canaletti, mirá Seba. Maciel presentándose en la delegación rural de Monte Caseros en Corriendo, que estuvo la denuncia del abuso, que vos tanto me explicaste. Y donde violó una mujer policía. Mirá la presentación, dale. Mi legajo consta de que hace más de 12 años que estoy en la jurisdicción de la Unidad Regional Tercera Cruz Ucuatía. Recientemente vengo de la comisaría de distrito Sauce. Bueno, ahí fue denunciado por abuso sexual. Y fíjate lo que dice un vecino 9 de julio, que se llama Iván, sobre este comisario Maciel. Dice, sí, está confirmado, le iba a sacar fotos a los chicos en las escuelas. Mirá. Las prácticas del comisario, porque nosotros nos fuimos enterando de lo que hacía. ¿Podés, Iván, mencionar lo que hacía el comisario Maciel? Sí, bueno, una de las prácticas, o por ahí las más cuestionables, es sacar fotos a los chicos en los colegios. ¿Cómo? Acá en la zona tenemos tres colegios, en donde, bueno, en las tres instituciones ha habido este problema de ir a sacar fotos a los chicos. ¿Con qué finalidad, cuando ustedes empezaron a enterarse, creen que lo hacía? Bueno, con el correr de los hechos, uno ya empieza a sacar conjeturas, empieza también a pensar mal, por así decirlo, y bueno, hoy por hoy... ¿Con la desaparición de Loan? Claro. ¿Vos crees que está vinculada esa práctica a la desaparición de Loan? Yo, personalmente, creo que sí. Sí, sí, esto es una opinión mía, pero sí, sí, yo creo que tal vez era... ¿Puedo ser bestial? ...armar una galería de... Un catálogo, un catálogo de chicos. Te rí. Sí, sí. Terrible, un catálogo de chicos. Totalmente, sí, sí. Tremendo, esto lo veníamos diciendo, había salido una nota en Clarín hace como tres semanas, nosotros estábamos obsesionados con eso, ahora, escucharlos diferente, ¿no? La Audelina también lo dijo, cuando a la Audelina le indagaron, dijo, yo sé que el comisario Maciel iba a la escuela a sacarle fotos a menores. Está bien, ella es una imputada, y él es un testigo. Pero hay una coincidencia, todos apuntan al mismo perfil del comisario Maciel, de estas fotos inexplicables de menores, que obviamente abren la sospecha de... A la Sebastián. ...no participaría en una red de trata. Como decía recién Rolando, algo tiene que entregar el comisario Maciel para que lo declare un imputado colaborador. Algo tiene que decir. ¿Qué puede ser? Sí, no, y además te hace ruido ya de entrada, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no entregó antes? ¿Qué pasa? ¿Se arrepintió entre esta indagatoria la supuesta ampliación que va a dar pasado mañana? Bueno, ya el propio Pierri dijo que en realidad no va a dar información acerca de dónde está LOAN, porque si no ya lo hubiera hecho. Pero igual, de todas maneras, justamente lo que estás diciendo, para esta figura tenés que tener un dato revelador y contundente y que realmente colabore, ayude a la investigación. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no sintió esa necesidad? Bueno, entre otras cosas, Pierri también acerca de la foto con los menores, explicó, evidentemente esto lo puede llegar a demostrar incluso la propia justicia, que era parte de un programa donde la policía, con otros integrantes de la comisaría, iban a los colegios para tener un ida y vuelta con los niños. Bueno, ese sería el contexto y la explicación que da él, ¿no? Raro. Ahora, mirá, dame parte de la declaración del viernes del comisario Maciel. Hay un video, se ve muy mal, pero no importa eso, lo importante es escucharlo, verlo. Esto es ante la justicia federal en Goya. Él dice, no me entra en la cabeza, a mí el propio fiscal me había felicitado por lo bien que trabajé y resulta ser que estoy imputado de encubrimiento, me llevan engañado, me llevan secuestrado. Mirá cómo lo decía. Nos entra en la cabeza que a mí, el propio fiscal que al principio me ejercitó por la forma de trabajo por lo que se hizo, inclusive me dijo que está haciendo bien y resulta ser que me voy a cansar de decir que dice que no tenía un revisto en tanto y en cuanto fui yo la persona que hizo las tareas investigativas que ni siquiera no es siendo el director de acá. ¿Sabía de los secuestros que yo había pedido y solicitado? Secuestro, como le dije, 2037 del día 21 de julio, Rosilio, para mí en la audiencia, me dice positivo 2 y también está hablando negativo, positivo 1 y otro positivo 0 me dice 2037 y resulta ser que quiero que me llevan a mi maña y secuestrar y me detienen de forma, yo lo consigo de forma y me detenía 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 porque voy a hacer un revisto me siento mal. Son todas víctimas acá, la Budelina es víctima, el comisario es víctima. Él dice ser víctima del fiscal Juan Carlos Castillo que fue un desastre pero es contradictorio hasta este minuto que vimos porque él dice no, a mí me echan la culpa por lo que ordenaba Castillo que era el que dirigía la investigación pero después dice yo el 21 de junio convoqué al perito de los perros que es el que detecta positivo en la camioneta de Caillaba y en el auto de Caillaba y Pérez con lo cual ¿en qué quedamos, Maciel? O sea, dirigía la investigación Castillo y por eso vos no tenés nada que ver o dirigía la investigación vos y por eso detuvieron a Caillaba y Pérez y también perdón, la cercanía entre él y Castillo, Rolo No, obviamente que son lo mismo él se está tratando de despegar pero le echa la culpa también al jefe regional de la policía él nombra a Roque Baez y dice bueno, Baez acá que al final él no sabe nada trata de desligarse con el fiscal con el jefe y después les cuento también con un subordinado que está al borde de ir a la cárcel tenemos textuales tenemos textuales mira Canaletti por favor la declaración completa de Maciel cuando llegué a la casa Catalina estaba muy fría para la situación todos tienen la culpa menos él la abuela está hablando de la abuela está hablando de la abuela me dijo se perdió el morochito Loan bueno ya es despectivo sí, el morochito que lo diga este señor es despectivo para mí el papá de Loan no estaba normal tenía aliento etílico o sea, lo trata de borracho el papá de Loan le pregunto por qué no está buscando a su hijo a lo que me dice ya va a salir o sea, él va como diciendo la abuela es rara el padre es raro todos son raros menos él le pregunté a la Udelina por qué tardó tanto en hacer la denuncia y me puso una excusa de la señal o el crédito está hablando del crédito del celular claro la Udelina es una persona mitómana no tengo dudas lo más llamativo es que la Udelina y Benítez hablan nueve minutos o diez en realidad es más tiempo pero bueno no importa hasta el momento de mi detención no pudieron certificar el horario exacto en que desaparece Loan cómo es que hablan con todo el mundo menos con la policía resulta que no tenían señal para hablar con la policía él claramente se para como una víctima después dice enemigos no tengo personas disconformes sí temo que me maten porque soy funcionario hace veinticinco años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias cualquier cosa dice ahí cualquier cosa tipo que los policías están en pavillón aparte que el resto de hoy me siento totalmente juzgado por una condena social está preso por orden de la justicia y al final esto es lo último me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario me torturaron quince días seguidos me siento cuidado en mi provincia soy imputado colaborador que también es mentira hizo la denuncia de todo esto hizo la denuncia de la detención ilegal según él hizo la denuncia de las torturas hizo la denuncia quedó que sancicularon las actuaciones correspondientes para que la cámara diga quién lo va a investigar o todo esto es una fantochada yo te puedo decir una cosa sí, puedes decir lo que quieres me alegra mucho a mí me alegra mucho tengo un grito acá porque es una especie de discurso me alegra mucho que 48 horas después de Cámara del Crimen donde nosotros marcamos con el periodista Rolando Barbano que había un campo de Jorgito Bertón donde trabajó o trabaja uno de los hermanos de Lohan que es Jorgito Bertón es hijo de Mónica Caillava nos alegra mucho que después de haber dicho esto en Cámara del Crimen la jueza nos estuviera viendo y el lunes decidiera un allanamiento en el campo de Jorgito Bertón señora jueza menos mal que mira la tele no vamos a dirigir la investigación de ninguna manera vamos a dirigir la investigación me alegra que usted vea el programa pero nada más que eso hay mucha duda el domingo fue una persona por medias al campo Richard el domingo fue algo que habíamos hablado ninguno de los funcionarios federales se había acercado a la casa de la abuela Catalina la jueza fue el domingo hacer un reconocimiento un rastrillaje al mismo lugar la casa de María Victoria Caillava la llanó hoy por quinta vez antes de ir con Jorge Macri que ya se está acomodando accedimos a la declaración del ambulanciero que escuchó gritos de un nene esto que surgió en los últimos días Abundio Escobar se llama otro personaje más yo estaba viste que esta semana me quedé afuera ahora llego apareció ahora 18-20 del 13 de junio dice que escucha gritos de un nene cerca del campo de María Victoria Caillava y por qué lo llamaron ahora o por qué la jueza le dio ahora ganas de hablar con Abundio Escobar porque la investigación es un desastre no eso lo sé bueno mirá el primer corte de la declaración de Abundio Escobar escuchó un grito tres veces en la dirección de mi campo dale le llamo yo al señor le digo porque estaba la cocina la noche ahí en la casa de él donde un chamol no sé el nombre del señor y le llamo yo y me dice yo sé que he perdido una criatura acá a la zona y bueno en eso ve que entra la policía y de ahí a uno ya queda ya atento dice que lo que y bueno en eso de que le terminé hablar con él que fue las 6.40 por ahí más o menos de ahí de la tarde me he despertado el chico y bueno en eso y a salvo de mi campo para ir a mirar cuando yo escucho escuché un grito escuché el grito y tres veces en la dirección de mi campo de mi casa yo a ponerle derecha así un 500 metros de la forestación en la punta bueno este es el ambulanciero entonces ¿por qué aparece ahora Rolando? no se entiende cómo la justicia está yendo todo el tiempo atrás de lo que va consiguiendo el periodismo es el marido de la directora de la clínica donde había ido Caillaba ¿es así? por eso a la cual ya habían citado a declarar claro con lo cual no se entiende por qué nunca lo citaron a declarar a este hombre hasta ahora es parte de la falencia que está teniendo esta investigación de manera recurrente Johnny que es que se enteran 20, 30 días después de lo que sabía gente que estuvo en la zona donde desapareció Loan cuando el día de mañana nos preguntamos ¿por qué no se resolvió el caso Loan? acá lo estamos viendo en vivo y en directo Johnny estamos viendo cómo van llegando tarde si esto lo escuchó el mismo 3 de junio a la tarde la verdad a ver tanto la justicia provincial como la federal deberían rendir cuentas de por qué no se tomó en cuenta este testimonio antes por otra parte estamos seguros que este señor más allá del grito vio una camioneta blanca porque ya hubo una confusión con gente que vio una camioneta blanca en la zona que resultó ser camionetas blancas de ese modelo de esa marca hay unas cuantas no Bertón tiene una bueno así que ojo pero de todas maneras lo que hay que corroborar de este testimonio se debió haber hecho hace 39 días bueno ahora seguimos con el caso Loan quédense muchachos ha llegado Jorge Macri justo hola jefe de gobierno cómo le va buenas noches justo es hoy el día para tenerlo pero en estos momentos te quiero decir que el índice jamoncito del medio está tocando el nivel máximo de tensión registrado en todo el ciclo poneme por favor la carátula porque una persona del gobierno me dijo esta mañana Manu sabe mirá el índice jamoncito 100 100 es mucho poneme el off que me dijo esta mañana una persona muy importante de este gobierno está todo roto incluso esta misma fuente muy importante yo voy a decir Victoria ya no es parte del gobierno sigue pero por una cuestión institucional de hecho si nos fijamos ahora si podés entrar ahora en el mapa del estado Victoria Villarruel desapareció del organigrama mirá buscá está Milley está Karina Milley está el jefe de gabinete Franco Petovelo Petres Turzenegger Caputo Cunio Libarona bla 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 no está Victoria Villarruel la sacaron ¿qué pasó? bueno Bení creer que la pelea entre Milley Villarruel es por Enzo Fernández es una ingenuidad grande como este canal de televisión no es así ¿qué dijo el presidente el viernes con Fantino? mirá ché pará te quiero decir una cosa bomba con lo de Karina reuniéndose con la embajada de Francia pidiendo disculpas porque se interpretó como que yo acá banqué algunas cosas que había escrito Villarruel pero quedás puesto eso ¿viste? bueno no no fue un tuit feliz no fue un tuit feliz digo porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter un por una cuestión deportiva generar un un quilombo institucional en términos diplomáticos pero bueno ya está ya se arregló ¿lo arregló Karina? lo arregló Karis sí ¿estaban calientes los franceses? sí sí estaban recontra calientes la palabra más fuerte acá es quilombo Milley dice que Villarruel generó un quilombo diplomático con Francia te quiero contar algo la vicepresidente todavía tiene el tuit del quilombo fijado o sea fijado quiere decir arriba de todo duplica la apuesta Villarruel no lo borra no solo no lo borra lo tiene fijado dice ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades basta de simular indignación Enzo yo te banco la verdad no tiene importancia entrar en el tema en sí acá el tema no es ni Enzo Fernández ni Messi ni Francia que es colonialista es un problema mucho más profundo que se viene incubando hace meses primero pelearon por los sueldos de los senadores te acordás que Victoria quería subirlos y Milley decía no se congelan después se pelearon por reuniones muy importantes de Villarruel no informadas al presidente viento o no que hubo reuniones de Villarruel con alguien de la embajada que no terminó de contar luego Milley se molestó mucho cuando Villarruel le dijo jamoncito ¿con quién fue eso de jamoncito? a ver veámoslo con Karina ¿cómo te llevas? y Karina tiene mucho carácter pero yo también y las dos queremos a Javier y las dos queremos lo mejor para Javier en distintos tal vez ámbitos de la vida pero entre ustedes yo ya sé eso es brava pero nos llevamos bien y vos sos brava también sí brava contra brava brava al cuadrado sí, exacto bueno, somos parecidas en algunas cosas y en otras no está bien pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui y bueno en el medio está Javier pobre jamoncito se mata de risa incluso esto es anecdótico también la pelea fuerte arrancó un día un artículo de Financial Times ponelo por favor que decía vicepresidente en línea dura de Argentina busca reescribir su historia ella tiene su propio proyecto político está lista para correr a la presidencia en el futuro ella está lista en inglés ¿no? ¿cuándo Milley leyó esto? ¡jo! se acabó la confianza ¿cuál es el problema? el presidente le ha cortado la cabeza a todo aquel funcionario o funcionaria que ha desafiado a su autoridad y trajo problemas graves ¿no? mostrame la guillotina de Milley Milley ha usado mucho la guillotina mucho Guillermo Ferraro ¿te acordás? el primer ministro de infraestructura Flavia Rollón de Minería Osvaldo Jordano del ANSES Omar Yacin de Trabajo son más estamos resumiendo ¿no? Nicolás Pose nada menos que el jefe de gabinete nunca supimos bien por qué lo echó presumimos pero no sabemos Pablo de la Torre che no se habló más de Pablo de la Torre de Capital Humano y esas OEA Fausto Espotorno del Consejo de Asesores Teddy Caragosian del Consejo de Asesores el otro día y Julio Garro de Depor esta gente voló por tres motivos contradijo a Milley o metió la mano en la lata o armó operaciones políticas en esta lista también debería figurar Villaruel pero Milley no la puede echar no la puede la quiere echar pero no la va a echar porque llegó gracias al voto de la gente entonces la pregunta que yo tengo es el país ¿está para esto? ¿está para un conflicto institucional tan grave entre el presidente y su vice? porque la verdad no parece un gran momento para esto ¿sabés por qué? porque del otro lado este club de helicóptero está gozando está disfrutando y está fomentando esto mirá quien se oponga a Karina Milley se está oponiendo no a Milley solamente sino a alguien que tiene más poder que Milley porque el dueño de Milley es Karina Milley ¿está bien? bien bueno alguien que conoce un poquito del paño ¿no? así funciona ¿hay manera de revelarse a Karina Milley y salir ileso? no no hay ninguna manera es la persona más poderosa del gobierno no digo del país porque es sumamente complejo una vez me preguntaron en otro programa pero vos estás diciendo que Karina Milley es y me dejó un espacio yo le dije López Rega escúchame y si se va Milley ¿quién viene? la última y tiene que venir uno que va a salir espero yo que salga del Congreso que reúna los consensos necesarios ¿pero quién? ¿quién? ¿jugáte la del peronismo? no, no lo sé ¿no dijo Villarroel? yo creo que no hay no, yo creo bueno creo que Villarroel es lo que corresponde legalmente lo que pasa es que no va a ser legítimo ¿cuántos votos tiene Villarroel? entonces me parece que hay un problema de debilidad y se va es de que se da que en el Congreso y yo entiendo que debería ser que alguien que se pongan de acuerdo en el Congreso de los de los que vos me dijiste a Lutó lo pongo a controlar a alguien del Congreso que sea laborioso que se levante temprano pero peronista que a las 7 de la mañana Pichetto no, no no, lo que se pongan de acuerdo Pichetto podría ser una persona que lo diga él te gusta Pichetto pero que lo diga él ok que lo diga que lo diga él le tiraron un tubo de sangre a Drácula ¿no? están jugando están gozando se cae viene Villarroel viene Pichetto es gente nefasta ¿no? el quinerismo disfruta el caos que armó este gobierno porque lo armaron ellos se alimenta de las internas de este gobierno por eso no hay que ser tan verde muchachos incluso las internas de la mesa chica que se libran en X en Twitter mirá lo que pasó el sábado entre una cuenta atribuida ¿está bien? atribuida a Santiago Caputo mano derecha de mi ley y un tuitero que se llama Tano Giuliani que se yo Giuliani dice la próxima no van de gente del gobierno a callarme cagón y entonces le contesta este que sería sería Caputo si te hubiera mandado alguien ya estarías callado ¿cómo? insiste más abajo el supuesto Caputo no tolero la disidencia interna sigan por este camino y los vamos a romper ¿qué le pasa? ¿qué intenta mostrar el gobierno que nada ni nadie está por encima de mi ley? ya lo sabemos ni por encima de Karina ni de Santiago Caputo alguna vez lo dijo mi ley la santísima trinidad del poder nacional somos nosotros tres somos nosotros tres y nadie más ok Karina Santiago que no es ese 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 no es Santiago es más jovencito y Javier mi ley ¿es normal que haya internas? claro que sí ¿es normal este nivel de violencia para resolver una interna? a mí parece que no parece que inerimos de derecha muchachos parece que inerimos de derecha es oportuno y claramente no sucede en el medio de lo que el propio mi ley denominó un golpe de mercado impulsado por el Banco Macro de Jorge Brito mirá dejame que te digamos el día viernes hubieras avisado escuchá ellos dicen que la ronda que digan lo que quieran que digan lo que quieran ¿sabes qué? el Banco Macro ¿sabes cómo creció el Banco Macro? a la luz de hacer negocios con ANSES de masa listo basta se acabó la historia ¿la querés ver? la ves listo o sea Jorgito si no digamos te constamos cómo fue la historia de cómo tu papá lo hizo crecer el banco ya está esta semana querían meter el dólar en 1800 dale Javier y le dejamos el culo como un mandril por eso están calientes ¿esta semana querían poner el dólar en 1800? sí por eso te apareció el osito traidor tratando de generar quilombo de que suba pero te pasaba te pasaba a precios si te iban 1800 y bueno digamos o sea pero no emitimos y teníamos para doblegarlos en el mercado ¿y qué hicimos? la frenaste obvio vos te das cuenta que en dos semanas tuvimos dos ataques y le ganamos las dos veces bueno no entendí lo del mandril mucho pero el presidente está diciendo que Massa quiso poner el dólar libre en 1800 pesos y lo hizo a través de dos operadores sería ¿entendí bien? Jorge Brito este no es el de River tiene que ver hasta en el Banco Macro también ah maneja River y el Banco Macro ah bueno ya que joven más jovencito acá está más grande ahora ¿no? y Teddy Caragosian ese que viene dice no me critiquen ustedes hay que proteger la tela este es Caragosian el hijo es divino pero siempre viene y me dice ¿por qué me criticás lo de la tela? no, está bien primera pregunta ¿qué hacía Caragosian en el plantel de asesores de Milley? nadie lo sabe el otro día le pregunté ¿para qué lo metieron a Caragosian que piensa es lo más masista lo más proteccionista lo más peronista que hay no sabemos bien para qué estaba ok segunda pregunta si Massa tiene tanto poder de fuego con el dólar ¿por qué no pudo controlar el dólar suyo que se le fue de 300 a 1200 pesos? como sea de ser cierta la acusación que es muy grave de Milley a Brito de Milley a Massa de Milley a Caragosian bueno no estamos para un conflicto institucional como una pelea salvaje entre el presidente y su vice me parece que no y entonces entonces lo que mantiene vigoroso y potente el gobierno es lo mismo de siempre es el tren fantasma que hay del otro lado el todavía fresquito recuerdo de este monigote presidencial mirá hablaste con Biden y viniste para el método instantáneamente sí wow y nos reímos de Biden por eso exacto perdón de Trump de Trump nos reímos con Biden de Trump con Biden se rieron de Trump y un poco los dos tenemos una mala opinión de Trump los dos tenemos una mala opinión de Trump aquí no morir aquí no morir aquí no morir sin creer este tipo gobernó en Argentina cuatro años vos decís mi ley sí pero se te se te pasa rápido viste es una cuestión se burlaba con Biden de Trump Alberto y Biden me los imagino Alberto y Biden encima sabés Biden este señor que se bajó el fin de semana que está medio está cagá está cagá mirá claro se olvidó el nombre de su secretario de defensa le dijo el tipo negro el el tipo negro repito Alberto se burlaba con Biden de Trump entonces mi ley tiene que agradecer que todavía los argentinos recordamos muy bien el vergonzoso y destructivo gobierno que hizo el kinerismo hace 7 8 9 meses por lo tanto cierro pidiendo mesura tranquilidad un poquito de aplomo y liderazgo estadista porque no fue demasiado mal cuando hubo conflictos graves entre el presidente y su vice Menem Dualle de la Rúa Álvarez Kirchner Scioli Cristina Cobos Cristina Boudou bueno Alberto Cristina esto de ninguna manera puede ser irreversible espero que lo entiendan opiniones libres hechos sagrados bienvenidos vamos nos vemos nos vemos ¡Gracias! Bueno, señores, la cara política del día, Jorge Macri con nosotros, bienvenido, jefe de gobierno. Buenas noches. Llegaste, pensé que con las bolsas de basura que hay afuera no ibas a llegar. No, no, las están levantando. Me había piquete. ¿Las están levantando? Sí. Mirá que yo vine recién, está todo sucio la ciudad. Se están levantando. No, todas sucias no. 30% de las rutas muy sucias. Yo creo que Camioneros cometió un error, que es pensar que una decisión que estábamos tomando respecto a una licitación, que para mí es insostenible, que es la de Acarreo, es la verdad que una... ¿Del gobierno anterior? Sí, sí, sí. ¿De la RETA? ¿Del PRO? Sí, sí. ¿De tu partido? Sí. Y a mí me parece que está bien revisar las cosas que hemos hecho. ¿Revisar es solo dar de baja o avanzar en otro sentido? No, darla de baja, porque al darla de baja, o sea, al no adjudicarla hubo una preadjudicación, para mí, medio forzada, casi el mismo día que yo asumía. ¿Tres días antes? No, creo que casi el mismo día. Creo que ahora se firmó el 7, yo asumí el 7. Ah, el mismo día. El 6 o el 7. Claro. Ah, claro. 6 o el 7. Ahí, por horas, por horas. Sí, quedó preadjudicada, con lo cual no teníamos una urgencia de tomar decisiones, estuvimos analizando el contrato, el pliego, hablando con las empresas más de una vez, tratando de encontrar un acuerdo, y la verdad que para mí el contrato es insostenible, y déjenme que de dos o tres datos. A ver. Carreo vale 25.000 pesos. Sí. Por esta nueva licitación, si yo quisiera recuperar lo que le hubiera costado a la ciudad, te tendría que cobrar cada carreo 181.250 pesos. Mata a la gente. Pero más allá de que me mata a la gente, siete veces más. Sí, sí, sí. O sea, por el mismo servicio. Un delirio. Un delirio. Pero además... ¿Está explicitado eso en el acuerdo que se produjo? No, pero es la manera de... Si yo divido, déjame que te haga... Te repaso todos los puntos. Primero, es una licitación... Está mirando la meta esto. Quiero decir, ¿sabía el gobierno... Sí, claro. ...que lo adjudicó que tenía que multiplicar por siete el costo de la carreo? Y sí, porque, primero, el precio está establecido. Se va actualizando según distintos índices. Pero además, la única licitación que hay en la ciudad a 10 años es la de la basura, que es razonable porque requiere mucha inversión. La otra, ¿cuál es? Esta. Las grúas. Todas las licitaciones son a cuatro años. Bueno, que ya había tenido... El año pasado, ¿se acuerdan? Se armó el Frente Antigrúas para frenar la concesión. De acuerdo, perfecto. Mucho lío. Que unía de la libertad avanza hasta... Yo estuve a punto de unirme al Frente Antigrúas. Mucho lío, mucha discusión. A mí me parecía que el contrato estaba mal. Me parecía que era oneroso, que no estaba bien. Pero además, hay varias cosas que están mal. Se le anticipaba plata, 8 millones de dólares a las empresas antes de que empiecen a trabajar. O sea, yo les daba la plata para que ellos inviertan. Para que hagan la inversión. Dos, les doy 10 años. Tres, les garantizo que aunque no hagan acarreo, les pago 24.000 acarreos por mes. O sea, les quito el riesgo... La vacatada. Sí, les quito el riesgo... ¿La Reta se dio cuenta de esto? ¿Que le estaba haciendo un regalo enorme a la familia Moyano? Yo creo que Horacio no lo vio. Me parece que fue una mala decisión de gobierno. Pero, digo, ya está. Lo cortamos antes de que ocurra nada grave. Intentamos encontrar un acuerdo. Le planteamos el jueves, la semana pasada, le planteamos al gremio y a las empresas que no íbamos a continuar. O sea, que íbamos a descontinuar esta licitación. Creo que el gremio pensó, erróneamente, que sus trabajadores iban a quedar sin trabajo. Cosa que no es cierta porque hoy están trabajando... Moyano dijo hoy 300 trabajadores... 310 trabajadores que están hoy trabajando para la ciudad, que van a seguir trabajando para la ciudad porque el servicio se está prestando. Y, de hecho, nos cuesta un 40% que lo que cuesta después de esta licitación. O sea, no hay ninguna razón para adjudicarla. ¿Y la ciudad presta el servicio cuesta 40% de estos 57.000 millones? Exactamente. ¿La empresa adjudicada, una, ASIRA, Sociedad Anónima, es de Moyano? Que yo sepa no, pero que ha habido especulaciones un montón. Yo creo que ahí hay más. En realidad lo que pasa es que el peso del gremio en la basura es tan relevante que su opinión debe tener peso en todas las empresas. Una cosa es tener peso de opinión, otra cosa es ser dueño de una empresa. Si hubiera sido dueño, ya hubiera habido alguien que... No, yo no creo. Creo que, la verdad, no me gusta especular. Yo hablo de cosas concretas. Ok. Y me parece que... Pero sí, lo que pasó automáticamente es que cuando se metieron con el contrato de esa empresa, el gremio de camioneros saltó a bloquear. Sí, Pablo lo que dijo es que en realidad hubo un montón de camiones que no andaban bien y entonces empezaron a trabajar al reglamento. Obviamente por toda esta basura tirada, multamos a las empresas. Sí. Porque si las empresas permiten que el gremio haga lo que quiera, es un problema de las empresas, están todas multadas. Hoy hubo una buena reunión a la tarde. La tarde, teóricamente, hoy a la noche se empieza a recuperar terreno, ya dejan de trabajar al reglamento. ¿Mañana amanece limpia la ciudad? No, no. Mañana empieza a ordenarse porque un desorden de tres días no lo recuperas de golpe. O sea, mañana todavía va a estar sucia la ciudad. Vamos a tratar de que esté menos sucia que hoy, claramente, y pasado mucho mejor. Escuchamos a Moyano, también parte de lo que reclamaba es que muchos de los trabajadores que prestan este servicio, hasta hoy formaban parte del gremio de camioneros, pasan a formar parte del gremio de la ciudad. ¿Esto es así? No, es falso. Yo creo que eso es parte de la confusión que ellos tuvieron. Hoy prestan servicios a la ciudad en las grúas, manteniendo su gremio, y la idea es que mantengan su gremio. Esto no es una persecución al trabajador. Ahora, la ciudad no es ni de las empresas ni de los gremios. Es de los vecinos. La metodología esta, famosa y clásica de Moyano, ¿no es un poco extorsionadora? El método. El método extorsivo. Sí, claro. Sí, pero por ahí se pensaron que yo era más blandito, era más fácil de llevar, qué sé yo. Y yo, la verdad... ¿Hay otro más blandito que vos? No, no sé. Ah, no, no, parecía que estabas comparado. Ellos suelen tener esta metodología, y yo, la verdad que... Pero muchas veces les ha salido bien. Claro, pero más allá que soy educado, no digo barbaridades, entiendo que el verbo... Tengo que cuidar lo que decimos. La tele compararse. Antes se comparó con uno, ahora con otro. No importa. No, no, no. No son mensajes. Es mi estilo. Pero si me venís a buscar, me encontrás. Es así de fácil. Digo, dijimos que íbamos a terminar con los piquetes, y nos pusimos enfrente. Logramos que todos terminen. No. Ahora, ninguno hace lo que quiere. Levantamos un montón de acampes. Levantamos varios manteros. Estamos dando las discusiones que hay que dar. O sea, Moyano te vino a buscar. Quería lío. Por ahí te prueban. Por ahí te prueban, qué sé yo. Digo, poneme la foto. Acá la producción está, dele, ponen esta foto. Yo no sé qué tiene. Esto también pasó. Está tu primo, cuando era jefe de gobierno. Creo que la atrás es Santilli, no llegó a ver de acá. Y allá al fondo a la derecha, creo que es el entonces jefe de gabinete, Rodríguez Larreta. O sea, esta alianza táctica sí existió, ¿no? Sí, pero cualquiera puede tener una foto con un gremio. Yo en algún momento voy a tener fotos con gremios, porque por ahí llegás a un acuerdo, firmás una paritaria. Eran mejores amigos. No, no. Sí, compañero Macri. Compañero Mauricio. Era campaña electoral. Siempre hemos tenido conflicto. Con los Moyanos hemos tenido conflicto siempre. No ha sido fácil la relación. Eran besties, me dicen. Ahora, un dato interesante. Recién repasaste todos los presidentes que tuvieron problemas con sus vices. Sí. Hay uno que te pudiste saltear. Michetti. Mauricio Michetti. No es poca cosa. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Está bien. Me gusta ponerlo porque a veces el silencio... Y qué pensás, ya que vos introdujiste el tema de Miguel y Villarroel. A mí me parece que todos tenemos que tratar de bajar un cambio. Todos. Todos. La gente la está pasando mal. Hay que dar soluciones. Me parece que a mí me gustó lo que dijo la calle Pou la semana pasada en el Congreso judío-americano y judío-latinoamericano. Él dijo, cuidemos el verbo, porque nosotros decimos, pero otros, en función de lo que decimos, hacen. Sí. A más poder, a más impacto. Ahora parece que estamos todos subidos a una moto donde si no decís mala palabra, si no prepoteás, no lográs impacto. A mí me parece que los que tenemos responsabilidad institucional tenemos que bajar dos cambios, tener firmeza cuando hace falta y cuidado casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente está malhumorada, está angustiada, la está pasando mal, muy mal. Y se merece que nosotros, por lo menos, seamos cuidadosos del verbo. Mirá lo que pasó hoy. Poneme los tiros en la colectora. El video, porque esto pasó hace un ratito, la verdad que fue dramático. Villa Lugano, control policial. Auto con pedido de captura. Pero que fue, ahora me lo vas a explicar, detectado con el anillo digital. Anillo digital, sí. Ponelo de vuelta, lupialo si podés. Mira, mira. Cae una moto. ¿Cómo pasó esto, Jorge? ¿Cómo pasó? Sí, ¿cómo puede pasar esto que 6, 7, 8 policías no agarren a un chorro? Es que cuando lo habían detenido, hacen el procedimiento correcto en moto que es estar detrás, porque lo detienen con moto. Si vos ponés una moto adelante, te llega puesto y tenemos un policía muerto. Entonces, lo detienen, se ponen detrás y el tipo da marcha atrás. Viste que el que graba es un vecino que le dice, tirale, tirale, le dice. Sí, es que la gente está harta. Pero tenía razón. Tenía razón. Le tiene que tirar. Le tiran, le tiran a las gomas como corresponde para tratar de frenarlo. Estoy seguro que lo vamos a agarrar, como hemos agarrado varios, porque las investigaciones continúan. O sea, es que en Estados Unidos no tiran a las gomas, ¿no? Bueno, depende de los estados, depende de los motivos y las situaciones. Yo trataría de ser cauto, pero con esa misma firmeza te digo también, la semana pasada tuiteé, detuvimos a un delincuente que lo agarramos 26 veces. Dimos una discusión con la jueza que pretende impedirnos hacer cachéos cuando hay arma blanca. Yo digo, y ella misma dice, bueno, pero llevaba uno de estos cuchillos de serruchito. Con ese cuchillo lo mataron a Mariano Barbieri. Tramontina, Tramontina. El otro día usamos la Taser de nuevo, que si la hubiéramos tenido antes tendríamos varias personas que no hubieran muerto. Tantos años gastados. Discusión anacrónica, ridícula, que atrasa. Bueno, pudimos detener a una persona que tenía un cuchillo. ¿En dónde? En los bosques de Palermo. Muy similar a la situación de Mariano Barbieri. En el mundo han crecido las amenazas, los delitos y los asesinatos con arma blanca. En la ciudad hemos logrado que baje la cantidad de asesinatos. Entre otras cosas porque decomisamos 10.000 armas blancas en 7 meses. Sí, Manu, ahora te pregunto algo que grabó y que se armó mucho lío, me imagino que ya sabes. ¿Entiende que esta semana se va a presentar el nuevo código urbano? Si no es esta semana, la semana que viene, sí. Está trabajándose en comisión. También corríjame, ya que hablamos de alguna herencia de la gestión anterior, que fue un poco, no sé si crítico, pero que no le gustaba el código urbano de la RETA. ¿Puede ser? No es el de la RETA. Bueno, el de la gestión anterior. Es el de la legislatura. Sí, no me gusta. No me gusta porque permitió que en toda la ciudad se pongan 4 o 5 pisos. Se pensó una ciudad estilo Barcelona, de hecho los que la defendían decían eso, una ciudad homogénea. Pero la ciudad de Buenos Aires no es una ciudad homogénea. Tiene alturas, tiene barrios residenciales y tenía un sistema de desarrollo que para mí es razonable, que es en las avenidas, donde tengo servicios públicos, transporte público, más altura. Que es un sistema que inclusive funcionó bien y sigue funcionando bien en Vicente López, en muchos municipios, Libertador, Maipú, calles transversales con transporte público. Bueno, estamos volviendo a ese modelo. La idea es que esas manzanas que son de casas bajas, sigan siendo de casas bajas. Y tratar de llevar más desarrollo al sur. Porque el Estado tiene que fomentar el desarrollo del sur. De voto no necesita que nosotros promovamos de voto. Ya está, está consolidado. Vale como barrio parque. Entonces nosotros tenemos que llevar desarrollo al sur. Ahí en el punto, perdón, pero es uno de los lugares del gobierno donde hay continuidad. Porque creo que sigue García Arresta que estaba con el gobierno anterior, ¿no? En el desarrollo urbano. Sí, es uno de los muchos que siguen, sí. Le planteó que no le gustaba... Sí, y él trabajó en la corrección y él coincidió en que había cosas que se... A veces vos pensás un sistema de una manera. Pero la ley del Código Urbano es muy interesante porque te obliga a revisarla cada cinco años. La lógica es que puedes hacer 40 pisos y haces una plaza, ¿va a seguir? No, y eso es otro. Yo estoy rodeada de eso. Tengo una placita así y torre de 40 pisos de golpe. Y hay mucha vivada. No, yo conozco... ¿Eso va a seguir? No, no, porque esos son acuerdos urbanísticos que están suspendidos y no salió ninguno más. Entonces, uno de los casos que ocurrió es el de la exastrería y cerca de las cañitas. Sí, cerca de ahí. Bueno, pero ese, por lo menos, tiene la plaza en el barrio. Hay otros que la placita encima la hacen en otro lado. Entonces los vecinos dicen, me pusieron la torre acá y la placita va allá. Es una cosa, Jorge. Te pegan mucho los libertarios en las redes ayer o hoy por decir que Grabois es un tipo honesto. Te dije otras cosas. Te doy una segunda oportunidad. ¿En serio pensás que es honesto? Es una buena pregunta. Yo creo que cualquier persona que gerencia la pobreza tiene una deshonestidad intelectual. Ahora, ¿él se lleva guita a la casa? Es de los tipos que no me da esa sensación. No se lleva plata a la casa para hacer una pileta, pero se lleva plata para hacer política. Si es así, entonces es deshonesto. Y además, pero además, la verdad, son esta pregunta, vete, esta ping-pong que vos decís, sí. No fue una buena respuesta. Ah, mirá, ahí está. No fue una buena respuesta. ¿Te arrepentiste de decir que es honesto? Sí, sí, no fue una buena respuesta. Porque además tengo tantas diferencias con él que trato de encontrar por qué dije eso, pero... No, porque el fiscal Maris Juan lo denunció por fraude en la construcción de dos barrios en Luján. Acá lo contó Manu muchas veces, 1.250 millones de pesos. ¿Está procesado? No. ¿Podemos decir que es un condenado corrupto? No. Todos los indicios marcarían que sí, pero bueno. Pero te arrepentiste de eso. Sí, no fue una buena respuesta. Los ping-pong, la simplificación de los problemas complejos a veces son... Igual, digamos los ping-pong. La culpa del ping-pong. No, no, yo respondí mal. Mauricio Macri, con mi ley, ¿cómo está? Y te dejo tranquilo. Ping-pong. Con una prudencia y una distancia razonables, apoyando en lo importante. Es un tipo que estuvo dispuesto a subirse a un avión para venir de España, para estar en el acuerdo de mayo que fue de julio. Y al día siguiente volver a irse. Yo creo que tuvo un gesto valioso. Lo dejaron morirse de frío. Lo importante es qué hizo Mauricio para mí. Por sí o por no. ¿Se tiene que ir Bullrich del Pro? No, ¿por qué? Por la diferencia que ella planteó. Por plantear la fusión. Yo no quedo en el pensamiento único. Martínez Zapato, dejate de joder. No rompas el Pro. Sí. Te contesto con un textual, si querés. Está bien, pero eso no quiere decir que se tenga que ir. Acabas de hacer un editorial donde criticás el concepto de pensamiento único. Sí, está bien. Está bien. En el Pro con Viven. Coincido. Por supuesto. Desde Patricia Bullrich hasta Mauricio Macri, que es muy amplio. No, Mauricio fue muy generoso con Patricia. La apoyó en la... Yo no sé si Patricia hubiera ganado la interna a Horacio si Mauricio no lo hubiera apoyado. No lo sé. Entonces también, ahí me parece que hay cosas que nadie tiene que olvidarse. Llegó el mensaje. Gracias, Jorge. No, para. Para, me estoy... No, el mensaje del productor que tiene... Ah, ok. La tanda. Gracias, un placer que haya venido. Gracias a ustedes. Dos minutos, dale, rápidamente. Muy bien, 10 en punto, señores. Llega Joaquín Morales, hola desde El Llano. Buenas noches. Chau, gracias.